Nosotros queremos invitar a toda la población e informar que el próximo domingo 16 en las instalaciones en la parte de afuera de la iglesia de Puerto del Rosario nos vamos a reunir, hemos convocado a un grupo de venezolanos, a los venezolanos en el extranjero para hacer la consulta popular que se realizará a nivel mundial convocada por la mesa de la unidad democrática y por el rescate de la democracia de Venezuela. Queremos invitarles a que se acerquen, a que nos apoyen. Formamos parte de la Asociación Canario-Venezolana Delegación Fuerteventura que está en todas las islas. Somos un grupo bastante grande de Canarias que vivimos en Fuerteventura, que vivimos en cada una de las islas y queremos decirles que desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde tendremos una mesa de votación, un punto soberano. En este punto soberano lo que hacemos es una consulta popular. El gobierno, esta consulta que fija de las acciones diplomáticas que han tomado.